Haciendo la inspección de los ríos subterráneos, tenemos 88 kilómetros de río subterráneo en toda la concesión. Estamos ampliando, como ya vimos hace unas semanas, el río subterráneo sur. También ya planificando el río subterráneo norte a salir de la planta Juan Manuel de Rosa en Dique Luján. Es sumamente importante hacer estas inspecciones. Esto se hace con tecnología de punta, con un mini submarino, con una especie de robot que va por adentro de los ríos. En el caso de alguna rotura, alguna filtración, cuánto antes repararla para que de esta manera el servicio esté garantizado. Y bueno, esta noche nos encontramos acá en Villa Martelli, partido de Vicente López, para dar inicio a una inspección del río subterráneo Saavedra-Villaderina. Son instalaciones que transportan el agua potable desde las plantas hacia las estaciones elevadoras para luego ser distribuidas a la población. La inserción y el desplazamiento de un mini submarino, el cual es guiado por nuestro personal de buceo para luego ser comandado desde nuestra cabina, nuestra consola. Constan en utilizar un equipo subacuático de operación remota para poder visualizar el interior del conducto. Y el operador va controlándolo para ir visualizando el estado del río subterráneo. Y luego, a través de un informe, se evalúan las acciones para realizar el mantenimiento de los mismos. Gracias por ver el video.